La historia se escribió así. 1 de julio de 1916 toma posesión Francisco Enríquez y Carvajal. Un día como hoy en 1916 tomó posesión como presidente de la república el ilustre intelectual Francisco Enríquez y Carvajal. Al rechazar las exigencias de los Estados Unidos para que aceptara un consejero financiero nombrado por el gobierno norteamericano, ni a la formación de una guardia nacional bajo el comando de ellos, los norteamericanos decidieron desconocer al gobierno de Enríquez y Carvajal. Este, que había asumido el control del gobierno ante la renuncia de Juan Isidro Jiménez en mayo de 1916, hubo de hacer lo mismo en noviembre de ese año, cuando los Estados Unidos proclamaron oficialmente la ocupación de la República Dominicana. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así. ¡Gracias!